Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga realiza la octava versión del reconocimiento a la innovación, evento que destaca a los empresarios que innovan, generan valor y logran sostenibilidad en la región. Son seis categorías. Este año el reconocimiento decidió abrirle un espacio al emprendimiento innovador, generación de valor a partir de la innovación. Tenemos una categoría especial que es emprendimiento innovador juvenil, la categoría de emprendimiento innovador y tenemos la otra categoría que es la vinculación universidad-empresa. En el mercado que estamos, que es cada vez más competitivo, hay precios bajos, pues toca dar un valor agregado. Nosotros hemos encontrado que la innovación ha sido una fuente de ellos. El evento se llevará a cabo el 5 de diciembre en el espacio de Coworking Labs en Neomundo.